Los mejores goles de la decimoquinta fecha de la apertura peruano 2007. Cortesía de Cable Mágico Deporte CMD y DirecTV. El gol número 5, partido entre Alianza Atlético de Suyana y Deportivo San Martín. Leguizamón de tiro libre. Muy buena la ejecución del mediocampista uruguayo de la San Martín. El gol número 4, nos vamos hasta el Estadio Nacional. Deportivo Municipal enfrenta al Cienciano del Cusco. El centro de Cheput y la Zambullida de Masakatsuzawa. Buena la llegada hasta el fondo, vemos en la repetición de Cheput, el centro. No llega Farfán, pero sí llega el delantero japonés. El gol número 3, nos vamos ahora hasta Matute. Alianza Lima enfrenta Sporting Cristal, el centro de Ligüera. Y la muy buena definición de Alvarado. Vemos la repetición, muy buena el centro. Y mejor aún, la volea del Baca Aliancista. El segundo mejor gol de esta fecha, volvemos al Nacional. Hay una pelotera en el área de Deportivo Municipal. La recepciona González Vigil, la muy buena media vuelta. Y muy buena la definición del delantero cusqueño. Gran gol de González Vigil. Aquí vemos la repetición, la controla. La media vuelta y coloca la pelota lejos del alcance del portero Partinuzzi. Y el mejor gol de esta fecha es del callao partido entre Sport Boys y el Melgar. Martínez con la pelota, se saca la marca, levanta la cabeza. El pase largo para Zúñiga. La recepción a control y el muy buen sombrero del delantero arequipeño. Lograba empatar con este gol el Melgar, que venía perdiendo por 3 a 1. Vemos la repetición, el muy buen pase de Martínez. La muy buena recepción de Zúñiga y mejor su definición. Estos fueron los 5 mejores goles de la decimoquinta fecha del torneo de apertura peruano 2007.